Bienvenidos a esta emisión especial de Con la Luz. Estamos en la sede de la Asamblea Nacional, en el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó. Hoy ya ustedes me enviaron algunas de las preguntas que quiero que le hagamos y vamos a empezar dando las gracias porque sabemos que estamos ocupados por aceptar la convocatoria a esta entrevista, entiendo que somos el primer medio digital que lo entrevistamos en Venezuela y estamos muy agradecidos por esa diferencia. Empecemos ya. Usted dijo en su segundo discurso que había que construir el apoyo popular, el apoyo que tiene a nivel de la comunidad internacional y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional. Vemos que ese apoyo popular ha ido aparentemente creciendo con los caminos que se han ido haciendo. Hay un respaldo firme, se nota en la comunidad internacional y nos preguntamos qué tanto ha avanzado en ese apoyo que se necesita institucional de la Fuerza Armada. Bueno, yo creo que varios elementos. Venezuela nació un camino. Podríamos renacer en algunos cientos de miles en este momento. Lo segundo es que eso tenía que ver también con el entendimiento de que todos los factores son necesarios. Creo que somos mayoría y lo hemos ido, había que ejercerla. Y estábamos como desesperanzados, como sin un rumbo. Creo que la gran diferencia en este momento es que y la conciencia de que hemos hecho todo, porque la mayoría no llegó de gratis. Se construyó, se construyeron partidos políticos, se fundaron partidos políticos. O sea, ganamos el Parlamento Nacional, se dio bien, se dio bien, se dio a nivel internacional. Entonces, había que aglutinar todos estos factores y la otra diferencia es que sin miedo, sin tapujo, empezamos a hablar claramente a las Fuerzas Armadas. Como un acto de la sociedad, un acto que también está pasando mal en el centro de sus familias, que han desertado, como tú ya lo sabes, los melis, que han pedido la baja, que hay 3.600 bajas por Sosa en este momento para evitar decir que son decepciones o peticiones de baja. Entonces, ahí claramente, y habiendo probado además todo, a nivel de ciudadanía, hemos votado y ganamos el Parlamento y nos dio el liderazgo en el mundo. Hemos no votado y el mundo no reconoce a Nicolás Maduro Moros. Hemos protestado y hemos logrado las reivindicaciones, pero hemos protestado y también nos han asesinado y nos han encarcelado y nos han perseguido. Hemos hecho huelga de hambre y logramos las elecciones del 2015. Entonces, lo que quiero decir es que esa confabulación de factores van a ser necesarias alinearlas todas en este momento para lograr entonces lo que hemos planteado nosotros en tres fases, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición que tiene que incluir a todos estos factores y una elección libre que dé estabilidad, gobernabilidad, garantía hasta que pierda esa elección porque alguien no va a ganar, alguien va a perder. Y también que nos dé las bases para la reconstrucción de las instituciones y, por supuesto, del país. Cuando lo encontré hace unos minutos, usted venía entrando a su oficina, estaba conversando con Aznar, que lo llamó, entiendo que lo ha llamado a muchísima gente y también se reunió con muchísima gente dentro de Venezuela. ¿Cómo están manejando las presiones de aquellos que dicen que se ponga la banda allá y los que sugieren que esta rueda se construya justamente con esos tres elementos? Le dieron cese a la usurpación, pero pasa por un gobierno de transición y por construir todos estos acuerdos que aún faltan. Sí, yo creo que incluso el grupo del libro cuando habla de transferencia, de competencia, yo creo que hay que hacer dos. Y fíjate que en ese momento el exhorto era Nicolás Maduro Muerta. Sabemos que Maduro no va a tener una epifanía hoy y se da cuenta que se robó unas elecciones que destruyó el país, que tenemos 2 millones de por ciento de inflación, el 53 por ciento de contracciones del PIB en los últimos años, eso no va a pasar. Entonces lo que dijimos es, bueno, para que eso sea efectivo, para que el cese de la situación se logre, tenemos que empezar a ejercer las competencias que nos da la Constitución. Entonces yo creo que hablando primero con la verdad, yo decía, Nicolás Maduro tiene la banda hoy presidencial, ¿es presidente de Venezuela? No. Quedan las medallas y los símbolos del poder usurpándolos, robándolos incluso. Lo que da es el voto popular, lo que dice un presidente, la soberanía está expresada en el voto. Entonces nosotros hemos dicho que nos acogemos a la Constitución, que vamos a hacer nuestras competencias, que por supuesto que tiene que ver con el 233, con el 333, con el 350, que si subamos todo eso nos da la palabra libertad, democracia, que no es simplemente una izquierda, que no es un álgebra lineal y que estamos jugando en este momento tan difícil e histórico de Venezuela, que entendemos la necesidad y por qué los que están en este momento, hoy, yo entiendo que lo queramos ya, o sea, todos lo queramos ya, no ya hace tres años, yo nunca quise ver a mis hermanos sacrificándose en el asfalto o que estuvieron presos durante años, que no hubieran asociado a una sed o que estén desterrados, eso es muy doloroso. Yo entiendo ese sentido de urgencia que es el de los pacientes del J.M. de Río, que es el de los pacientes renales, o sea, que no tienen, que el seguro social no ha importado las bolsas de evidencia insperitoneal, porque se robaron el dinero y tienen casi una sentencia de muerte, porque si no hacen la idea, tienen dos meses, entonces, claro que tenemos ese sentido de urgencia y estamos en esa construcción de capacidad y por supuesto que vamos a ejercerla en un momento en que reunamos, no solamente todos los apoyos a nivel internacional, que están muy cercanos a eso y han sido muy manifiestos, muy claves, no solamente con el expresidente, sino presidentes de la región, presidentes de parlamento, cancilleres, hay un gran apoyo a Venezuela, que no es Juan Agüero, es al parlamento, es al pueblo de Venezuela, es a la lucha democrática que hemos demostrado y anunciado ante el mundo, así que cuenten con que claro que debemos hacer nuestras competencias, y claro que debemos hacer lo que debemos hacer, no sucumbiendo a elementos o presiones, sino ante una ruta que hemos establecido y una estrategia que nos va a llevar al plan país, a el centro, que nos va a llevar a recuperar las autopistas, que nos va a llevar a recuperar los empleos perdidos en barras, por ejemplo, cuando se ponen todas las líneas aéreas, más de 7 mil empleos perdidos con las que se han ido, que también se tienen conciencia de cuántas camas son necesarias y cuántos médicos que tenemos que recuperar, que se han ido buscando oportunidades, hay una conciencia plena de esto, eso también nos gusta hablar de ese futuro, no solamente es de la tragedia en que se ha convertido la cotidianidad en Venezuela. Usted forma parte de Voluntad Popular, Voluntad Popular ha sido conocido como uno de los partidos que eran de la línea radical en la oposición venezolana, Voluntad Popular impulsó, acompañó y lideró junto a otros grupos de partidos políticos de la llamada salida del 2014. ¿Qué elecciones le dejó la salida? Bueno, uno la necesidad de la lucha de caña, de reivindicativa, de ejercer nuestros hechos con firmeza, también el haber, estar dispuesto a sacrificar todo por la democracia de Venezuela, para eso para nosotros en los personales, en los políticos, en los partidistas, trajo grandísimos costes, impagables algunos, Daniel Ceballos, Leopoldo López, Carlos Becuiti tiene muchos años ya en el exilio, los alcaldes, como por ejemplo de Aguilón, que posteriormente también se dieron donde iba a desterrarse, y un sinfilarido, Ramírez, que está todavía en Panamá, de nuestro juvenil a nivel nacional, que a veces no se menciona tanto, pero también forma parte de esa persecución. Entonces, esto es una regeneración que no es por la edad, sino porque nos tocó forjarlo y labrarlo en sacrificio. Entonces, pero también entender la necesidad de articulación, la necesidad de estar con todos los factores, que llegaron a su momento, o sea, porque pudiera decir, bueno, en ese momento la fiscal que acusa a Leopoldo López Obrera, también nos enseñó el perdón y la necesidad de todos los factores que llegaron a su momento, que es lo que sucedió ahí, que si se falta una culpa, cuáles son las responsabilidades, pero también entender el momento en que la gente está por encima incluso de todo eso. Miguel Rodríguez Torres, ahorita desde la reja. ¿Con Miguel Rodríguez Torres tiene algún tipo de conversación con el poder? No directamente con él, pero sí con el grupo político al cual él representa. También, de nuevo, teniendo esta necesidad de articular. Y lo hemos dicho en los días recién, mira, aquí no se trata de torcer brazos, no se trata de quebrar rodillas, aquí lo contrario, se trata de estrechar manos, de traernos gente a esto, porque estoy seguro que incluso para el chavismo, como comentaban hace poco, es el doble de física para nosotros. ¿Qué le diría a ese chavismo? Hay como tres chavismos ahora. O más. ¿Qué le diría al chavismo que no apoya a Maduro? ¿Qué le diría al chavismo disidente? Yo sé que a veces la gente no ve mucho la diferencia, pero si la hay. ¿Y qué le diría incluso al chavismo que apoya a Maduro? Véngase para acá hermano, Maduro no protege a nadie. Ya lo vieron con el servicio que me secuestraron hace unos días. Alguien tiene una orden, capaz una contra orden y hoy están presos por esa violación a la constitución. Hoy todavía incluso lo ven, no sé si fue a Montos Profe que decidieron liberarnos con una orden y contra orden. Fue todo muy extraño y los análisis están ahí además a la orden del día. Alguna vez, en algún momento sabemos la verdad, como sabemos la verdad de lo que pasó en la avenida Bolívar, cuando un supuesto drone o bombona y gas explotó. Hay diversiones oficiales, pero ese chavismo que está pasando tan mal como nosotros, que está doblemente desilusionado, porque nosotros a lo mejor no creímos nunca en este proceso. A lo mejor no creímos que tenían buenas intenciones, que se desviaron en el camino. Bueno, cada quien intenta un sistema de carencia y se respeta. Pero ellos están hoy doblemente frustrados, porque creyeron algo, están absolutamente decepcionados y a lo mejor no hay una alternativa aquí. Aquí hay una alternativa, aquí hay un plan país, aquí hay una ruta, aquí hay respeto a la Constitución, aquí se protege al ciudadano, porque lo que protege el Estado de Derecho es la defensa de la Constitución, es el respeto a la norma y a la forma que perdimos en Venezuela. Entonces, aquí yo le digo que venga al debate, al encuentro, por ahí el conductor del programa de Chisnes de los miércoles hablaba de una contramarcha del 23. Yo le digo a ese chavista que convocaron a la calle, vaya a la calle y contraste. Vaya y escuche lo que tiene que decidir el señor Cruzur para la Presidencia y después que nos acompañe. Y escuche lo que tenemos que decir. Yo quiero hablarle a usted también, porque este país es de todos los venezolanos. Nosotros somos el Parlamento Nacional de todos los venezolanos, de todos. Estamos legislando para salvaguardar el patrimonio público y que nos lo siguen robando, como usted sabe, que se lo roban. Estamos declarando garantías, garantías para personas que van colaborando en el proceso de reconstrucción del país. También estamos hablando de ayuda humanitaria. Ayúdenos a que ingrese la ayuda humanitaria. Eso va a ser un proceso importante de construcción, no va a ser sencillo, porque ese es el negocio de ellos. Y ya lo demostró México. 120% de sobrepresión en México, 600% de sobrepresión en entrada de puerto venezolano. Entonces no solamente es la excusa. No, la verdad es que no lo permiten porque ese negocio de ellos y la Asamble Nacional ya autorizó el ingreso. Y hay países autorizando su entrada y le decimos entonces, véngase para acá. Véngase para acá. Y véngase para acá los usuarios de Efecto Cópulo que ya tienen varias preguntas. Cuéntanos, Reynaldo, ¿qué preguntas tienen? Bien, diputado, la mayoría de las personas que están conectadas a través de Periscope se preguntan qué va a pasar el 23 de enero y cuál es el objetivo de esa movilización. Me gustaría que usted ampliara un poco sobre esta convocatoria que hizo. Mira, gracias a los que nos están viendo y siguiendo por esta vía, creo que este momento es fundamental para comunicar e informar bien. Hemos sido víctimas también recientes de los medios que nos impulsan de lo que llaman las falsas noticias, de titulares extraídos fuera del contexto, de medias verdades, de propagación de información. Entonces, aprovecho este paréntesis para decirles, vamos a informarnos bien. Siempre busquemos las fuentes, leamos los artículos, busquen fuentes oficiales que tengan credibilidad y seriedad. Y hay algo señalamiento aquí porque siempre... Ojo que nosotros no somos fuentes oficiales, somos periodistas independientes. Pero es importante, pero es importante verificar. Es importante porque cuando habla de fuentes oficiales es que la perdimos en Venezuela. Uno va a concentrar esta información, no. Vas a un interés, no hay información. Entonces, aprovechando esa pregunta del 23, varios elementos. Lo primero, hemos construido esto como un gran elemento de empoderamiento del ciudadano. Nuestra primera audiencia ese día somos nosotros mismos. O sea, yo decía hace unos días en la asamblea que tuvimos en Santa Rosa de Lima. Hace un año hicimos una asamblea en Santa Rosa de Lima, en ese mismo sitio, y había 28 personas. Éramos los mismos, entre comillas. Somos los que queremos cambiar el país, la mayoría que quiere cambiar. Esos ya eran miles de personas. Entonces, lo primero es reconocernos como mayoría, como mayoría que quiere cambiar, como mayoría que tiene el poder de ejercer el cambio. Entonces, eso es lo primero para el 23. Que en comunidad, que en ciudadanía, nos reconectamos poderosos para poder cambiar el país y nos reconozcamos mayoría para nosotros ejercer los cambios. Eso es lo primero. El segundo mensaje importante ese día es que vamos a dar a las Fuerzas Armadas. Habrá un mensaje importante. ¿Lo están construyendo y ese mensaje está construido? Está. Y lo estamos construyendo y va y viene. Y hemos escuchado también lo que nos tratan de decir. Eso es muy importante. Eso para ese día y también, por supuesto, los siguientes pasos de esta ruta. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos nosotros a seguir en ese proceso de transferencia, de asumir competencias? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son los logros a ese día? ¿Qué tiene que ver con cada ciudadano que va a asistir? No solamente en Caracas, sino en todo el país. Hay más de 50 concentraciones a nivel nacional. En el mundo hay muchas más. Entonces, también es importante, aprovechando este espacio, que consulten fuente oficial, entre comillas. Es decir, revisen a sus diputados del circuito, a las cuentas de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos, del Frente Amplio, del Congreso Ciudadano, de las fuentes, donde estará la información de cada sector, cada lugar, la información, qué esperar, qué no esperar del 23. Entonces, todo está sucediendo en los próximos días, y nos invitamos a estar muy pendientes. Usted ha hablado sobre la Amnistía, la ley de Amnistía, el proyecto de la Amnistía. ¿Qué elementos cree usted que son claves para que las personas, tanto en las Fuerzas Armadas como en otros sectores, que hayan apoyado al gobierno, comprendan que pueden venirse para acá, como ustedes mismos lo han invitado, sin temor a algún tipo de represaña? Mira, bueno, eso fue un buen primer paso, creo. O no un buen primer paso, un primer paso. Yo creo que ahí está la plena disposición de conversar con todos los sectores. Eso es lo que dice esa ley de Amnistía, más allá de los detalles. Yo lo decía el marco también cuando presentamos esta ley, que la presentó la diputada Lorenza Solorzano, que entiendo también lo difícil y yo creo que es esto, porque aquí hay víctimas de represión, aquí hay asesinados políticos, aquí hay torturas, aquí hubo masacres, como la de Óscar Pérez. Esto no va a ser socialmente sencillo. Tenemos muchas cicatrices como las que yo todavía tengo, producto del secuestro que me hicieron, pero que va sanando. Como tiene que sanar Venezuela. Yo quería que habláramos también de ese episodio, porque había gente que estaba como muy confundida. ¿Le puede contar a la audiencia de Efecto Cocuyo qué fue lo que pasó ese día? ¿Los usted vivió hoy? Claro. ¿Cómo se imagina? No las teorías. ¿Por qué no las teorías conspirativas? ¿Quién tiene la orden? ¿Quién tiene la contraorden? ¿Quién decía, no, no me dejé poner las esposas, pero tienen las huellas de las esposas? Ellos no pudieron esposarme. No porque no tenían la fuerza física, eran más de 12 funcionarios los que nos interceptaron. Yo siento que no tenían la voluntad de hacerlo. Lograron enganchar ninguna para jalarme y sacarme del vehículo donde me trasladaba con mi esposa y las personas que trabajan conmigo renunciaron, bueno, natural, ¿no? A veces la... Sí, porque se expone. Sí, no sé cuál. Pero bueno, no hay problema. No para todo el mundo es esto, como dicen. No hubo forcejeo, la verdad. Yo me resistí en un momento, porque además les estaba diciendo los artículos de la Constitución, el laboral que estaban haciendo, lo que significaba para ellos, para sus familias, para el país, para el mundo. Incluso en ese momento, hubo una red inmediata de todo el planeta. Me voy a sentir la palabra, para empezar en las estaciones no existen, pero... Fue una patrulla del SEBIN que los interceptó. Yo venía hablando por teléfono, levanté la mirada, vi SEBIN, y dije, bueno, qué gran error, pensé, que fuera del foco está este régimen en este momento, que se atreven a esto, ¿no? Que es una torpeza política y error por todos, por donde lo veas. Empecé el forcejeo. ¿Los funcionarios, me imagino, vieron las puertas? ¿Qué fueron las personas? Nos apuntaron a abrir unas puertas, de verdad, cuando luego están muy nerviosos. Yo percibí tanto que no lograron excusar, insisten, no por fuerza física, sino que no tuvieron la voluntad de hacerlo. Me subieron a una camioneta, dieron una vuelta hacia el sentido, o sea, estaba en sentido La Guayra, que era una cabina abierta en Carabalía y en Barca, en estado Natal. Fuimos sentido Caracas, y yo fui intercambiando con ellos, estaba muy nervioso, uno de ellos decía, cálmate, sabes que no estás haciendo mal, esta orden es ilegal, es inconstitucional. Y yo hasta el tiempo de hoy, no sé si fue a motos propios, que decidieron hacerlo, que hicieron un orden, porque llamaron, hubo una llamada, mira, suelta, y este proceso... No hubo llamada mientras estaban... En este proceso, que decidieron dar la vuelta. Dieron la vuelta y empezaron a subir a Caracas. A Caracas. Y luego en Caracas, llegando a Caracas, dieron la vuelta y empezaron a bajar a la Guayra. Eso habrá tardado siete o ocho minutos. ¿Por qué? Entonces la versión de que dieron una llamada, una ola, una ola, una ola. Mira, yo la verdad hoy, insisto, no lo tengo, no lo tengo claro. Como no lo tiene claro, parecida el gobierno, que se echan culpan entre ellos, ¿no? Salió una versión de Jorge Rodríguez, al día siguiente una regaza que mandó a las capitales del mundo y a las embajadas, al día siguiente salió otra versión del conductor del programa El Chisme de los miércoles. Entonces, ahí ni siquiera ellos tienen hoy una versión oficial, de nuevo, no hay fuente oficial, como no lo hubo con lo que sucedió en la avenida Bolívar el 4 de agosto, el 4 de agosto hace ya un tiempo, como no hay índice de inflación, como no hay índice de ningún tipo en Venezuela. Entonces, lo que te puedo narrar es esto. A mí todavía me genera saber qué pasó ahí. Bueno, ya lo sabremos en su momento. En definitiva, estamos aquí, estamos fuertes, seguimos adelante y seguimos con mucha fuerza. ¿Por qué le dijo su esposa después de este incidente? Bueno, un gran abrazo, ¿no? La verdad es que, que mi madre, pensé mucho en mirando a Eugenio a mi hija en ese momento. Y bueno, la fortuna de poder verla de nuevo en la noche, ¿no? Hay muchos que están presos. Como Juan Requesen, como Fernando, que más nunca lo podrá ver. Pero también como Nelson Martínez, que murió en el calabozo sin atención inmediata. Y luego, de repente, siempre esto porque de nuevo, no los protege a nadie. O sea, no importa si colaboras con el régimen, si colaboras con el sistema. Yo quiero saber qué están pisando los funcionarios de Seguín, cuando hay una orden otra vez de generar, cuando están presos. Porque cuando lo van a hacer, no lo van a hacer. El de Seguín, todos estos regimos que han utilizado para esta salvajada, porque es el de montaje absoluta de Estado de Derecho, que lo estamos defendiendo en definitiva. Yo creo que, que se hace mucho más daño en el régimen, se hace mucho más daño en este terrible y nefasto momento para ellos que arrastran al país. Porque cuando Maduro decide usurpar, no solamente cree que él se pone en el mal, sino que ha arrastrado, y es absoluta responsabilidad de él y de lo que lo conté en Milagros en este momento, todo lo que va a generar. ¿Quién le va a refrescándose ahora a lo que lo necesita? Porque el rescate financiero, que sí le darían a un nuevo gobierno electo por voto popular, que sí le darían para resolver el tema de la comida, de la medicina, del agua, de los servicios públicos, un nuevo gobierno electo por voto popular, no lo va a ganar él. Entonces, está arrastrando a todo un país, incluso a sus copartidarios, incluso al absoluto desastre. Espero que, que todavía que alguien, como mínimo es suficiente, quiera ser viable realmente una salida y una solución política al país en el corto plazo. Tenemos algunas más preguntas de nuestro usuario. Vamos a decir un poco de agua. Sí, diputado, usted el día viernes, se apegó a los artículos en el cabildo que hizo en frente a la sede del Perno, a los artículos 233, 350 y 333 de la Constitución. Eso generó polémica, porque la Asamblea Nacional también emitió un comunicado donde decían que usted había asumido como presidente. Eso, hasta ahora, todavía la gente muy poco lo entiende, ¿no? Y la mayoría de los usuarios, por ejemplo, arroba Ronald Gómez, pregunta, ¿está usted dispuesto a anunciar a la comunidad internacional la asunción del Poder Ejecutivo y que sea reconocido como presidente del país? Bueno, yo creo que lo respondí al principio y lo vamos a repetir. Hoy, hay todo un tema con la banda, ¿no? Y hoy la banda la secuestra aquí, Maduro. Ustedes lo saben, los símbolos. ¿Eso hace Maduro presidente? No. ¿Eso hace Maduro hoy el primer mandatario ante los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, el MNUPE? No. Secuestró el poder. Y cuando nosotros debimos eso el viernes, también lo ratificamos el martes en el Parlamento, por cierto, en el acuerdo que declaraba usurpador a Maduro. Y entendiendo el momento político que vive Venezuela y que la Constitución hoy, lamentablemente, no es algo que está desmontada casi en su totalidad, que al igual que el Estado de Derecho, respecto a los derechos humanos, nuestra labor es rescatarla, ejercer las competencias que hemos venido haciendo, no solamente con la sala guardia del patrimonio público y activos de la Nación, insisto, con la ayuda humanitaria, con el decreto de Amnistía y Garantías. Entonces, ahí lo estamos haciendo, y yo entiendo la necesidad y la urgencia, pero estamos avanzando con firmeza en esa dirección. ¿Sabe qué? Que usted estudió una carrera de Ciencias Duras, ¿no? Sí, y hay una figura en física que le llaman el gato de Solinder, ¿no? El gato de Solinder. Parece que el discurso de usted fuese como ese, como esa figura que usan del gato de Solinder para explicar a los amigos. Entonces, la gente se sigue preguntando, cuando se habló de la encargaduría, de asumir las competencias desde la Asamblea Nacional, si, y esto lo vuelvo a repetir porque insiste muchísimo en eso y necesitamos tener como la respuesta no tan ambigua, porque algunas personas piensan una cosa, interpretan una cosa y otras interpretan otra. Juan Guaidó en este momento es presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino. Juan Guaidó el 23 de enero va a decir, asumo las competencias de la Presidencia de la República, ¿a qué debemos atener? Yo creo que ya lo he hecho varias veces y creo que es importante volverlo a decir, Juan Guaidó está asumiendo las competencias que le da la Constitución para poder defender el poder de Solinder, representar claramente en todos los espacios al país. Así que, claro, estamos en esa ruta y podemos esperar, una vez sumando los apoyos necesarios, ir avanzando en esa conducción de competencias. Nos queda lo mismo, pero bueno, esa es parte de la ruta. Leonardo Cabello insiste constantemente, y sobre todo en miércoles lo decía, si se come la luz, pues vamos a la calle, hoy estaba en Sucre llamando a la gente a que viniera a Caracas acá. Y vas a su persona. ¿Cómo interpreta usted eso de cuando la amenaza que hay de comerse la luz? Bueno, pareciera que desde el Estado, que es lo que tiene acostumbrado al ciudadano, lo que hacen es atemorizar. Hoy el ciudadano de Venezuela tiene dos relaciones con el Estado, el terror, el miedo o el subsidio. Cada vez llega menos, porque se lo robaron, que es inconstante, porque lo compran con sobreprecio. Entonces, nosotros queremos transformar eso. Entonces, cuando ellos dicen, no les decía solamente él, sino que el que usó hoy Miraflores decía, bueno, ¿cuál poder vamos a ejercer ustedes? Nosotros si hacemos el poder, ¿cuál poder ejercer? El de robarse la plata de Venezuela, ¿cuál poder ejercer? El de tener a la gente bañándose con un tobo de agua, en el mejor de los casos, cuando alguien que careteara por kilómetro. ¿Cuál poder ejercer? El de poner a pasar hambre... Bueno, el de asesinar jóvenes en protestas, el de tener secuestrado a gente, el de secuestrar incluso al presidente de la única institución legítima del país. Eso no hay duda, el poder que estamos haciendo nosotros tiene que ver con la ayuda humanitaria, tiene que ver con la gente, tiene que ver con recuperar competencias, tiene que ver con reunir al pueblo de Venezuela, tiene que ver con entregar amnistía y realmente... Perdón, por ahí veíamos, por cierto, ayer casi que pidiendo cacao. ¿No? O sea, entonces... Hoy, de nuevo... O sea, no es que no proteja a nadie, parece que solamente sigue protegiendo el mismo. O sea, cuidado con esto, ¿no? Y por eso vamos a hacer para... Por cierto, el que firmó la sentencia, por la cual, supuestamente, está en desacato la Asamblea Nacional. Ahí están claramente. ¿Cuántos... ¿Cuántos echemos están en Estados Unidos en este momento? Enarrando y relatando porque, de nuevo, no protege. Ayer hubo una reunión en Brasil, con el presidente de Brasil, con la Tarsiería del Grupo de Oposición. En Brasil hubo como un escándalo, porque había gente de estos grupos oposición, se decían que Juan Guaidó no era un líder representativo de la oposición venezolana, sino que era, ese término que le pusieron de modo alguno, un colaboracionista. No sé si está tratando de esto, o se ha podido hablar con los representantes del gobierno de Brasil en Brasil. Sí, claro, pero le he hablado con Eduardo Bolsonaro, el diputado federal e hijo del presidente Bolsonaro. He hablado con parte del Ejecutivo, como lo ha hecho con Colombia, como lo ha hecho con Paraguay, como lo ha hecho con Chile, como lo ha hecho con Argentina, como lo ha hecho con Estados Unidos, como lo ha hecho con el Europarlamento, como lo ha hecho con gobiernos de Europa y ex-presidentes. Hemos hablado con todo, y vamos a seguir hablando con todo, con todo el mundo que pueda cooperar con la decisión soberana de Venezuela de ser libres de nuevo. Y usted ha hablado con Julio Borges, por ejemplo, y con Manuel Gamosayú. Claro, y con María Corina, y con María Corina. María Corina nos tiene que decir cómo fue esa reunión con esa foto ahí, no es extraño. Aunque nosotros sabemos que Juan Guaidú tiene una buena relación con María Corina, y con todos. Gracias a Dios. Yo creo que eso es muy importante en el proceso de construcción de consensos. Cuando yo llegué al Parlamento Nacional de Lujoini, entendí que era parte de la política, o sea, que era la construcción de consensos, o sea, articulación. No importa cuántos votos tengan en la Guaira, o Zulio, o en el caso de un millón, dos millones, o tres millones, o el líder más grande. Pero, sin distinto, ahí representas uno de 165. O sea, ahí tienes que demostrar, rever, buscar consensos, construir, articular, para que aprobar leyes, acuerdos. Y de esto, la situación de polarización tan grande que tenemos, a veces también se desdibuja un poco la actividad parlamentaria, legislativa tradicional y típica de cualquier país. Además, este es mi segundo periodo como parlamentario, yo fui parlamentario suplente, de 2019 al 2016. Soy diputado principal, fui presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, que demostró además parte de lo de Odris, de PDV, a las denuncias, sin miedo me invito. Ustedes, estuve en Brasilia, varias veces, por eso también tengo muy buena nación, con lo que es Itamaraty, con lo que es Brasil. Así que, claro, ellos podrán decirle, como decía, bueno, por ahí, que es un muchacho, pero bueno, la verdad es que, hemos ocupado el cargo, hemos fundado partidos políticos, y hemos entregado la tarea. Y el que lo dice, por cierto, es porque expresa el futuro, es porque expresa la juventud, porque están destruyendo el presente y no ven. lo que sí vemos nosotros, que eventual tiene futuro, que tiene con qué, que va a prosperar, y que vamos a lograr el cambio del país. ¿Cómo fue esa conversación con María Corina? Muy bueno. ¿Qué le dijo ella? Ponte la banda ya y avance. ¿Cómo le dijo María Corina? No, María Corina, una muy buena reunión. María Corina, sabemos que tiene un liderazgo muy importante en el país, como tiene Enrique, como tiene Enrique, como tiene Enrique, como en Rosales, como los jóvenes, y en la nación de 2007, como Stalin, que me acompañan en el Ejecutivo, como Miguel Pizarro, como Carlos Baroni, como David Mulán, que tiene en el exilio, como Trello, y ponemos una lista larga, además de liderazgos, necesarios, importantes, trascendental, incluso para este proceso. Así que, con María Corina y con todos los dependientes, nos vamos a reunir, porque somos parte importante de este proceso de liquidación, y ya en este punto, a todos los liderazgos, nos contribuyen de forma constructiva, en este momento. Ya me hagan alguna pregunta por Instagram, o Renaldo, que no me hagan otra pregunta. Ok. Sí. Consultan si alguno de los funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro ha buscado acercarse a usted para conversar. Aunque no diga su nombre, aunque no revele quién, ¿ha tenido algún acercamiento? No formal, y casi ni informal, pero entiendo que hay mucho ruido al interno de Miraflores, hay mucho ruido al interno de Ege, hay mucha gente que de ahí, incluso del interno cercano, de una asunción política a esta crisis, que entienden que pasa por una elección, que sea presidencial en general, que pasa por cambiar el CNE, que pasa por tener claridad y construcción de la viabilidad de un país que hoy grita cambio, que creo que también siente esperanza. Diputado, el usuario arroba, Felipeño de la Guaira, pregunta, ¿cómo usted maneja la presión política en este momento? Bueno, aquí como ven, con Rumeli, con mi familia, que siempre me respalda en todo momento, extrañando a los que no están en el país hoy, que no hacen falta, esos son motores de lucha, pero sobre todo, como diríamos, con la vista en la pelota, enfocado en el rol y en la tarea que le toca al parlamento. Esa característica que ha demostrado de ser un pragmático, ¿es en el natural o también la practicó siendo mason? Bueno, yo creo que esto es una construcción de cosas, yo creo que, yo me formé en La Guaira, soy de Guarapal, en Temacuto, tengo formación ignaciana de la Universidad de Católica Andrés Bello, me gustaba la filosofía, entonces estuve buscando también lectura, soy ingeniero, hice cátedra de honor en la asamblea, en la Universidad Católica, tuve oportunidad de estudiar, hacerme pasante acá en carrera del norte, yo creo que uno es la construcción de muchas cosas, entonces, yo soy un pragmático apasionado, por lo que hago, por el servicio, por la labor, también arrastro la frase, o la tengo desde la Universidad, en todo Marisak Ríos, yo creo que es parte de la construcción de todo. Bueno, ya nos dejamos acercarnos al final de esta entrevista, ¿tenemos otra pregunta? Sí, la usuaria Blanquísima consulta, ¿Planean Cabildo en los barrios? Claro, pero si estuvimos en el Valle, Caricuao, Petare, no es que planean, que se están dando, es importante, recuerden, estar muy pendientes, busquen en sus redes sociales a los diputados, a los dirigentes políticos, del sector, del Frente Amplio, de las ONG, se están dando además de manera natural y espontánea, la verdad que es un fenómeno bien interesante, Venezuela se fundó un Cabildo, así que la refundación, creo que va a pasar también por ahí. Dos preguntas, ¿no? Sí, hay un periodista de Efecto Bocuro, Alejandro Bainsecli, le pregunta, ¿por qué el presidente de la Asamblea Nacional y del país no tiene ningún tipo de seguridad a su alrededor? Eso citando lo que usted dijo en el Cabildo de Vargas, si tiene el apoyo de tantos países y trata con un régimen como el de Nicolás Maduro. Vamos contigo y David, y además adaptarme al rol de presidente de la Asamblea Nacional, adaptarme al rol de la competencia que me da la Constitución, tengo 12 días en el cargo, ha sido vertiginoso, hemos podido manejar las presiones, las amenazas, las amenazas incluso a mi vida, y bueno, estamos construyendo también, además a veces la seguridad te dicen un poquito, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre ante un régimen como este hay que cuidarse, creo que el principal o el muro de condición ante eso es la gente, la gente que nos ha expresado su apoyo, soporte a los gobiernos del mundo, que han también reconocido a este Parlamento, pero tengan la conciencia que no, como dicen por ahí, porque siempre que nos dicen, la bendición y cuídate muchachos, nos estamos cuidando sobre todo por encendiendo la tarea que tenemos enfrente. ¿Usted está preparado para ir a la cárcel? Bueno, la construcción de voluntad popular creo que nos ha dado algunos de esos elementos, he tenido que convivir en el plazo de justicia, en ver injusticia, en ver la maldad en la cara, a veces cuando uno ve cosas, cuando uno crece o va creciendo en un mal como el mío, que le doy gracias a Dios que fue yo, le lleno de amor, uno no entiende ciertas cosas, la maldad, no creería que no existe, pero sí existe. ¿Y qué rostro tiene esa maldad? La he visto de desesperanza, tiene de incertidumbre, de ansiedad, de pérdida, de lejanía, entonces, pero por otro lado, he visto la bondad, he visto la magia, la gente que emprende todavía en Venezuela, la gente que está aquí, y sabe que vamos a cambiar al país, de esos presos políticos que luchan, se resisten, de esos jóvenes estudiantes que veían yo hace un par de días en la Católica, gradándose de abogados en un país que se encuentra en el Estado de Reyes, pero ellos creen que van a recuperar la Constitución, qué bonito momento para una familia, cuando uno logra agradar a un hijo o a un hermano, esto es como el país que queremos, entonces, he visto la maldad a la cara, he visto la infinita bondad y bendiciones que tiene Venezuela, que son un millón de veces, de veces más, estamos preparados para ir a la cárcel, estamos preparados para sacrificar todos los jóvenes, ya lo hemos hecho uno de otra vez, yo todavía tengo muchos proyectiles arrojados en mi cuerpo, de algunas antiguas protestas, pero, muy enfocados en lo que viene, creo que eso no es lo que nos guía, lo que nos guía es el amor, yo creo que este país en el momento lo vivió el resentimiento, pasa factura, y creo que eso desvió, porque en el momento hubo sido un proyecto, nosotros no vamos a guardar rencor en ningún momento, pero sí, bueno, hay un alto sentido de justicia, de amor por lo propio, de respeto a nuestro antepasado, a nuestra gente, y sobre todo amor por Venezuela. Bueno, creo que ya terminamos, ya llegó todo el equipo del diputado, y agradecido de verdad que nos hayan dedicado este tiempo, se prepara todo el mundo aquí, que me parece ser para el 23 de enero, esperemos a ver, que trae la ruta a, que finalice la usurpación, y que se logre unas elecciones libres en Venezuela. Nos vemos. Gracias. ¿Se ayudo? Un momento. Gracias.